Imagina por un momento una idea que plantea que una cultura o grupo étnico está siendo reemplazado por otro, generando temores e inseguridades en algunas personas. ¿Qué pasa cuando esta idea racista se convierte en una motivación para los terroristas supremacistas? En este video, exploraremos el concepto del gran reemplazo, sus implicaciones y cómo ha influido en eventos trágicos en todo el mundo. Prepárate para un análisis crítico y una reflexión profunda. Para comprender completamente este tema, debemos conocer sus orígenes. El concepto del gran reemplazo se popularizó en Francia a través del escritor Renaud Camus, quien argumenta que hay una conspiración para reemplazar a los nativos europeos con migrantes de diferentes culturas. Esta idea ha sido adoptada por grupos supremacistas y ha servido de base para sus acciones violentas. Ahora, es importante destacar que los datos demográficos y las dinámicas de migración son temas complejos y multifacéticos. Si bien existen flujos migratorios en todo el mundo, es fundamental no caer en generalizaciones o estigmatizaciones de grupos enteros de personas. Lamentablemente, el concepto del gran reemplazo ha sido utilizado como una herramienta para justificar actos de terrorismo y odio. Hemos presenciado atentados en diferentes partes del mundo, perpetrados por individuos que se sienten amenazados por los cambios demográficos y culturales. Es importante destacar que los atentados terroristas no representan a una comunidad en su totalidad. La mayoría de las personas de diferentes orígenes étnicos y culturales simplemente buscan una vida mejor y contribuir positivamente a la sociedad. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial ha aumentado significativamente en las últimas décadas, alcanzando los 7.9 mil millones de personas en 2021. Sin embargo, la migración no es el único factor que contribuye a estos cambios demográficos. La migración es un fenómeno global que ha existido a lo largo de la historia. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se estima que hay más de 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 3.5% de la población global. La migración no solo implica aspectos económicos, sino también factores como la reunificación familiar y la búsqueda de refugio. Si bien es importante no generalizar ni estigmatizar a grupos específicos, es necesario reconocer que ha habido casos de actos terroristas cometidos por individuos que se identifican con ideologías supremaquistas. Estos actos pueden tener motivaciones complejas y no se limitan a una sola región o grupo étnico. La educación desempeña un papel crucial en el combate contra la discriminación y el odio. Al promover una educación inclusiva y basada en el respeto mutuo, se puede fomentar la comprensión y la empatía entre diferentes culturas y comunidades. Esto ayuda a contrarrestar los estereotipos y prejuicios que a menudo sustentan la idea del gran reemplazo. El diálogo intercultural es esencial para promover la paz y la coexistencia pacífica. Al crear espacios de encuentro y comunicación, se pueden abordar los temores y las inseguridades que pueden surgir ante los cambios demográficos y culturales. Esto fortalece la construcción de sociedades inclusivas y desiliens. Gracias por unirte a nosotros en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido crítico e informativo. Hasta la próxima, y recordemos que el conocimiento es la clave para un mundo mejor.